Hola, mi nombre es Freddy Rodríguez, trabajo en el departamento del área de servicio postventa de la compañía Zabaque. Saludos compañeros, mi nombre es Emsol Zavala, trabajo para Maruyama, Japón, Texas. El día de hoy vamos a ver las características técnicas de la evolución de la guana Maruyama BC420H. Nos preguntamos qué significa B de bueno, C de casa, el número 420 que es 420 y la letra H al final. La letra B de bueno significa brush, que brush en otras palabras traducido al español es maleza. La letra C, como si fuera la palabra casa, significa color, que en español cuando se traduce es corte. Por lo tanto, unidas la BC es brush color, cortadora de maleza o desmalezadora o motoguadaña o guadañadora, como lo llaman en muchos países. El número 420 indica que el motor o la potencia de esta máquina es de 42.0 cc cúbicos. Y la letra H al final, ya que el modelo y resumo es BC420H, esa letra H de hombre al final significa handerball, que en español si se traduce es manubrio tipo bicicleta o tipo motora. Contamos con un motor de 42 centímetros cúbicos, un sistema de arranque manual, un carburador o albro de diafragma, un filtro de aire de espumas removibles para fácil mantenimiento, un tanque de combustible con una capacidad de un litro y un protector en polipropileno. Tenemos en la parte del eje, un portacampana con un buje para reducir las vibraciones del motor, un tubo de aluminio aeroespacial, una abrazadera de arnés con centro metálico de gran resistencia, unos manubrios ergonómicos tipo bicicleta, contamos con un protector en polipropileno de gran resistencia, una caja de engranajes con sistema helicoidal. Otras características del manubrio de aceleración es que lo puedo reemplazar independientemente, en el comando, tengo un comando ergonómico antideslizante, en la parte del tubo, tengo 6 bujes distribuidos, un espesor de 2 milímetros y un largo de 1.50. Los accesorios que incluye el equipo son los siguientes, un arnés profesional, un aceite, dos cuchillas corbatín, un manual de propietario, un kit de herramienta y un envase para preparar la mezcla. Este equipo lo podemos trabajar en diferentes terrenos, ya sean planos o semiondulados montañosos, recuerda que maneja 2 años de garantía. Para más información, con nuestros distribuidores a nivel nacional, también en nuestra página www.sabaque.com.co o en nuestras redes sociales como Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar como Sabaque Colombia.